y hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos están pasando bien de pinga gente ya tengo por allí los ideas los ideas anotados para hacer el vídeo dando opinión de su hangar si hay algunos consejos eso sale por ahí esta semana y pues vamos a ver un vídeo hoy abriendo cofres en mi cuenta personal entonces no se te olvide que si te gusta mis canales a mis vídeos acá mi canal te puedes suscribir gente si piense está el hangar que tengo actualmente que estoy jugando acá llevo tiempo sin jugar mi cuenta pero ya lo armé porque lo va a jugar esta semana entonces tengo el escorpión y tengo las igniter y tengo así como ustedes ven tengo pulsar no tengo nada diferente realmente sí y ya intenté abrir gente un cofre siguiente entrar un cofre de 100 y se la vio piensa y lo tengo intentado uno de 100 y se así que si se la vio durante el proceso pues voy a ver qué hago porque ya se me escapa de las manos y los premios que quiero acá me gustaría ganarme dos veces el no es porque si lo vendo me dan mucha plata esas armas cuestan bastante plática y necesito 50 millones para subir de nivel al al escorpión y pues me gustaría estos microchips bastante sí y los drones creo que los drones y los microchips es lo que más me gustaría de ese cofre y de este como fue me gustaría realmente que el javier y pilas de energía ni pero lo que me doy cuenta es que casi no hay pilas de energía no se van a abrir uno de esto a ver cómo me va voy a abrir uno ok me gané un control resistor bastante bastante bueno ese premio gente me gusta me gusta bastante ese aunque no sé no sé si está bugeado pero cuando lo utilizo en el t4 que tengo en la cuenta youtuber no me sirve de mucho ok me gané un caníbal reactor eso sí me cae muy bien y creo que tengo uno pero bueno me cae bien a futuro en este preciso instante no necesito uno sí esto sí es muy bueno vamos a ver este es el que cuando utiliza el módulo activo aumenta los daños que inflige todo durante 10 segundos este sí me cae súper 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 bien gente tengo en los comentarios si ese módulo es el microchip perdón le gusta a mí me encanta ese microchip menos mal que me lo gané este caso no me gusta realmente gente este caso no me gusta y porque siento que pues que no funciona sino solamente una vez entonces no me parece como que muy bueno porque aquí me dice que tengo un premio especial pero no sé cuál es bueno voy a abrir otra caja de 400 ok medio la pesada yo ya tengo dos de las que son beta pues me parece súper bien ahora no sé ese premio especial me quitaban 400 monedas por lo que veo si por lo que veo voy a abrir los de 100 a ver voy a abrir 10 de una vez a ver si me ganó pilas energía ok súper bien me gané un jogger de esta de este robot que no lo tenía se los dieron a las youtubers pero yo en ese momento tuvo un problema un problema allí con algunos vídeos que tenía y no me gané eso y me gané tres mil cuatro mil cinco mil seis mil pilas de energía super super bien porque a lo que necesitaba realmente pilas de energía no necesitaba más nada de ahí ok me gané un arma de estas sonicas devastator la que es pesada ahora necesitaba realmente pero me la gané aquí tengo pilas de energía que sí quiero y no me gané más pilas de energía ok vamos a ver qué más me puedo ganar ok me están dando premios especiales acá en la esquina me ven una voz y tengo más pilas de energía que es lo que necesito y más pilas de energía todos esos componentes del ya que pues me sirven porque los voy a vender para tener plata así vamos a ver ok aquí no me dieron aquí no me dieron un premio especial pero me gané tres mil me gané cuatro mil quintas pilas de energía pues no me quejo porque las pilas de energía así funcionan bastante y las necesito puede abrir otro de cuatrocientos porque me gané otro control resistor bueno ya ese pues me haya repetido pues no me sirve de nada mucho siento que uno es que uno es para poder venderlo y hacer plata poder no me están dando lo que necesito un papá espero poder vender gente no me emociono porque haya sido lo que estaba buscando pero no puedo vender y lo puedo convertir en plata que es lo que necesito así vamos a ver que me dan acá en las cofres de 100 de aquí no son bien energía vamos a ver pilas bueno me gané tres mil pilas de energía que no es mucho un lugar otra porque aquí me dieron ya una bolt que ya tengo así que la voy a vender y me dieron tres mil pilas de energía creo que creo que me están robando en los cofres de ciencia por lo que siento porque los premios como que no van en función de de lo que estoy gastando es lo que me parece si creo que acá tengo mejores premios en sí bueno este 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 micro chino no lo voy a ver cómo funciona a ver un pal de papá me gané 8 hot no lo pienso subir ni de gente pero súper bien porque no tengo esta edición especial entonces lo puedo tener allí como colección se bastante bastante de pinga pero necesito uno es que es lo que quiero vender para tener plata ok o vamos a ver uno de uno de uno de un pal de mamá otra de estas ya tengo cuatro ya tengo para mí no es ya tengo cuatro donde ya me regalaron tres por ser youtuber y eso me ganaron tres vamos a ver que me sale acá y aunque creo que sea que algo 10 de 4 para ver que me gano creo que sí creo que bueno no sé es que no me gusta abrir de 10 de 4 bueno vamos a ver a que tengan vamos a ver que me gano un pal de papá o dominos otra es cual que puedo vender porque ya no me interesa tener más cual y o me salió otro módulo este módulo a ti sin identificar intensifier y me salió uno para el dron con arma que no tengo pero me salieron dos micro chis que si me interesan y lo demás realmente no me interesa 8 control bien resisto no me interesa los downer paralización tampoco me interesa ok o jugado yo pero solito aunque este que es que tengo la duda o que este es el mente de las están interesantes lo puedo utilizar y no tengo más nada que colocar lo puedo utilizar a ver a ver uno es uno esto para no salen a lo que necesito no es uno menos no aquella me que ya me quedan robar porque voy a abrir mil mil acá a ver si me dan pilas de energía ok me dio otra otra armazónica y solo 1500 pilas de energía o sea no están dando pilas de energía tan no están dando pilas de energía de medio amostia webber que no necesito no no me están dando pilas de energía en la que me dan 4 mil 500 no fue tan poquito vamos a abrir la última de mil ok diga de la pintura de black para phantom no tengo phantom en esta cuenta así que no me emociono tengo tres mil y con cuatro mil 500 puntas y las energías también fue bien fue bien ya voy a abrir ya para finalizar voy a abrir de golpe voy a abrir las últimas diez cajas a ver si vamos a ver las últimas diez cajas a ver que me propaga les tiene un menos menos o me gano te o menos que los puedo vender gente estoy buscando vender todo para poder acumular platica para subir el nivel a mí a mí como se llama a mi escorpión lo que me quedan dos así que la voy a jugar las últimas dos acá y pienso que se nos ponen como un poquito mejor lo siento de oro y esto si no quería en el pase de batalla pasado no me lo gané porque no lo jugué gente no estamos jugando a mi cuenta y pues no pude hacer nada si no pude hacer nada con un con los pases de batalla fíjense lo que me gané me gané un minos me gané una de esta ron de estas copetas pesadas y una es cual una otro minos o tres cuatro términos o sea tengo dos me gusta porque tengo dos me sirve un bonita bien está volumen no me gusta esta house tampoco me gusta esto no me gusta me gané un cariño al reactor creo que el mejor premio fue este drone y aquí creo que me gané también no lo veo ahora me gané también un poco allí y no fueron muchas pilas de energía lamentándolo mucho no fueron así como me imaginé que me iba a poder ganar gente de todas formas pienso vender todo lo que no me sirva y creo que me gané otro juego por componentes creo pero sí y bastante oro me gané bastante oro eso sí me cae muy bien bueno gente quiero subir de nivel al escorpión no subir de nivel al escorpión y como yo les dije yo tenía apoyos igniter no es lo que voy a usar pero me hace falta como 40 millones como 38 para poder subirlo de nivel y aprovechar esta promo que hay si por lo general lo que cuesta 70 millones entonces en eso es que voy a enfocar estoy utilizando esto estoy utilizando esto estoy utilizando esto y estoy utilizando esto y pues por el momento al menos pero bueno pienso vender los otros minos y poder hacer algo de plata la mente si te gustó mi suerte me lo puedas a los comentarios pero que la termina de pasar muy bien gente bye bye y y y y y y y